El día de hoy vamos a diseñar y construir un prototipo de un generador eléctrico trifásico Así que si quieres ver como lo hago, ¡dentro vídeo! Para iniciar el desarrollo de nuestro proyecto vamos a partir de un motor de lavadora Ya sea uno en el cual no esté funcionando, de que se hayan quemado las bobinas Porque al final podemos nosotros rebobinar en este caso para nosotros poder obtener la corriente trifásica en el cual nos estamos planteando Con mucho cuidado con la amoladora le vamos a quitar los seguros Aquí ya le estamos quitando los cuatro anclajes que tiene en este caso Y podemos observar aquí la parte del estator y la parte del rotor en este caso Que podemos observarlo con una polea Luego de esto lo que nosotros vamos a hacer pues simplemente es retirar todo el alambre de cobre Porque este es un motor de dos velocidades que trabaja con una tensión monofásica Ahora, ¡ojo al dato! Lo más importante que vamos a requerir a partir de este momento Es nosotros poder hacer el cálculo geométrico del estator El cual para iniciar el cálculo geométrico en la distribución de bobinas Que es lo más importante Todas las bobinas que nosotros vamos a tener lo vamos a distribuir en el estator Mientras de que en el rotor planteamos nada más colocarle imanes permanentes No lo vamos a alimentar con corriente continua Ahora, para este cálculo geométrico en la distribución de bobinas Lo que nosotros tenemos aquí es de que para un determinado número de ranuras Que podemos observar en el estator Vamos a contar ahora en el estator que contamos nosotros con 24 ranuras Entonces, con la simple fórmula para obtener el número de ranuras por polo y por fase Que simplemente es las ranuras dividido entre el número de fases multiplicado por el número de polos Nosotros estamos planteando aquí una distribución con la cual nosotros podamos trabajar dos polos por fase ¿Está bien? Entonces, me quedaría que tendría 24 ranuras dividido entre 3 fases Que es el número de fases multiplicado por el número de polos por fase Que simplemente sería 2 Entonces, haciendo este cálculo a mi me quedaría que utilizaría 4 ranuras por cada polo Que yo en este caso requiera para embobinar nuevamente este estator Ahora, luego de haber realizado este cálculo muy rápido y sencillo Para yo obtener cuantas ranuras voy a poner por cada polo Pues simplemente con el siguiente diagrama que estamos viendo a continuación Simplemente nosotros conocemos de que vamos a tener 3 fases ¿Está bien? Entonces, cada uno de esos números de fases van a estar en este caso separados por un ángulo eléctrico de 120 grados Entonces, con esta distribución planteada lo que nosotros vamos a tener simplemente serían Distribuciones de cada grupo de bobinas, en este caso puestas frente a frente Y con frente a frente me refiero es de que cada grupo de bobinas van a quedar en este caso en lados opuestos Luego de haber realizado este breve cálculo Ahora, con todo el alambre esmaltado que hemos recolectado Del que en vida fue el motor Simplemente ahora lo que nos queda es rebobinar nuevamente con este cálculo que hemos hecho Como dato adicional medimos el calibre de este alambre esmaltado El cual nos daba un calibre 25 Y como podemos observar cada grupo de bobinas, en este caso, que van a quedar frente a frente Como ya lo había mencionado Cada uno pues simplemente tendría un inicio y un final Luego continuamos y continuamos Tenemos que en este caso hacer 6 bobinas en todo el estator Tenemos que distribuirlo geométricamente con un ángulo eléctrico de 120 grados Entre cada una de las bobinas de las diferentes fases Simplemente continuamos rebobinando nuestro generador Luego de haberlo rebobinado ya Me va a quedar de la siguiente manera como podemos apreciarlo He dejado en este caso 3 alambres para un lado Y 3 alambres para el otro ¿Esto qué significa? Pues simplemente significa de que uno es el inicio Y que los otros son el final Y es aquí donde ocurrió uno de los problemas Donde al tratar de reciclar ese alambre esmaltado Posiblemente se haya dañado ese recubrimiento de esmalte El cual hacía de que luego de yo haber probado con una prueba de continuidad Entre las bobinas pues simplemente empezaban a ser corto ¿Con quién? Con el estator Y entre bobina y bobina también Así que eso me decía de que ya estaba ocurriendo algo mal Y no podía reutilizar yo el alambre esmaltado Que prácticamente era del motor anterior Así que nuevamente manos a la obra Compramos en este caso 150 metros de alambre Esmaltado calibre 26 Ahora si compramos un calibre más En este caso ya sabemos de que mientras más calibre Más delgado se hace el alambre ¿Por qué requerimos 150 metros? Pues que simplemente hicimos un cálculo muy rápido y muy aproximado El cual me decía lo siguiente Medí primeramente cuánto era la longitud de una vuelta Que yo podía darle en este caso en las 4 ranuras del estator Y cada vuelta a mí me daba una medida de 25 centímetros Entonces se planteó rebobinarlo por cada 100 vueltas Que se dé por cada grupo de bobinas que vamos a tener por fase Entonces en cada fase lograríamos tener 200 vueltas 100 vueltas por bobina Entonces teniendo yo de que una vuelta era 0.25 metros Y luego yo requería para el total Requería 600 vueltas Pues simplemente una regla de 3 simple Un cálculo muy sencillo Simplemente resolviéndome que daba un valor de 150 metros De alambre de cobre esmaltado de calibre 26 Ahora si Y una vez hecho ese cálculo Ya podemos ir con un monto aproximado De cuánto alambre de cobre vamos a necesitar Para poder comprarlo Entonces procedemos a rebobinar nuevamente Fase por fase, bobina por bobina En este caso luego de haber terminado ya el rebobinado Vamos a poner en práctica todos nuestros dotes de costura Para nosotros poder asegurar En este caso cada una de las bobinas unidas entre sí Porque puede ocurrir el caso de que En cierto movimiento las vibraciones Puedan hacer de que estas bobinas De una u otra manera terminen aflojándose Así que cosemos muy bien Le metemos toda la costura posible Apretamos cada una de las bobinas Para que se quede como uno solo Y prácticamente rigidicemos Toda esta estructura Una vez terminado la costura del grupo de bobinas En ambas partes Vamos a proceder en este caso a los terminales A retirarle el esmalte En cada una de las puntas Este proceso es muy requerido Porque como ya sabemos La función del esmalte simplemente es Evitar de que entren en contacto Una con otra espira Luego ya de haberle retirado el esmalte A cada una de las puntas Procedemos aquí En este caso ya me volví a asegurar nuevamente De que no entre en corto Ninguna bobina con ninguna otra O de que el grupo de bobinas Con el estator En este caso entren en corto Y con esto ya nos aseguramos De que nada más haya continuidad Entre la entrada de una bobina Y la salida de otra Cada uno como ya sabemos Vamos a tener tres grupos de bobinas El cual simboliza cada una de las fases Y bueno no se porque Este paso de hacer la prueba de continuidad Lo hice después de haber cosido Todas las bobinas entre si Porque simplemente Si hubiera ocurrido algún error Hubiera tenido que desatar todo de nuevo Y encontrar por donde se estaba haciendo En este caso ese falso contacto Pero teniendo fe de que no iba a pasar nada malo Pues simplemente todo terminó muy bien No hubo ningún corto entre bobina Y bobina O bobina y estator Ahora si ya procedemos con el cauti A echarle un poco de estaño A cada una de las salidas Para en este caso Poder conectarlo con cada uno de los cables Que ahora si van a ser Los cables de los terminales Que van a ir a la cajita En este caso de terminales Donde vamos a poder nosotros Hacer las conexiones Ya bien sea una conexión delta O una conexión en estrella Para este caso utilice Cables de diferente color Para poder diferenciarlo muy bien Cada una de las fases Que vamos a tener Simplemente utilice Un cable marrón Un cable celeste Y otro cable celeste Que al final lo terminé pintando Con un poquito de blanco Para poder diferenciarlo Ahora si ya tenía Tres cables de diferente color Así que lo único que me quedaba Es nada más Soldar muy bien Los terminales Con cada uno de los cables Para ahora si Poder finalizar ya Con todo lo que yo tenga Que ver todo Con el estator Una vez finalizado Con esta parte del estator Ahora si ya vamos a proceder Con el rotor ¿Por qué le estamos En este caso Quitando cierta parte del rotor? Porque en este caso Es un rotor De un motor de lavadora Que era antiguamente Que ahora se va a volver generador Y simplemente Lo que pasa aquí Es de que era un rotor De jaula de ardilla Entonces retiramos Ciertas porciones Del rotor Para nosotros Poder colocar ahora si Los imanes permanentes Como habíamos dicho Nada más se consideró Para esta primera prueba Dos polos O sea de que con los imanes Yo iba a tener Un polo sur Y un polo norte Tal y como lo podemos observar Entonces luego de eso Ya procedemos Ahora si En el rotor Vamos a asegurar Muy bien los imanes Con un poco de Super glue Vamos a echarle Soldimix Para fijar los imanes Porque recordemos De que los imanes Van a estar sometidos A rotación Van a estar sometidos A una fuerza centrífuga Entonces eso puede hacer De que los imanes Puedan Posiblemente salgan Disparados del rotor Así que es mejor asegurarnos Y que mejor que adicionarle Con soldimix Y así como lo podemos Apreciar aquí Pues simplemente Aquí nada más Podemos observar La parte del polo norte Todo muy bien sujeto Con su soldimix Ya luego vamos a ver Que es lo que sucedió Y que modificaciones Realizamos Durante este proyecto Ahora si Viene la parte divertida Tenemos que ensamblar Ahora si todo Lo que ya tenemos Tenemos aquí Los dos soportes En este caso Que eran del antiguo motor Para nosotros Para nosotros en este caso Poder soportar el eje Colocamos primeramente El rotor Aquí si hay que tener Mucho cuidado Porque antiguamente Como el rotor No estaba magnetizado No ocurría nada Si nosotros Se apegaba un poco El rotor Con el estator Pero ahora si Como ya está magnetizado Tiene cierta fuerza De atracción Y es lo que hace Un poco más difícil En este caso El ensamblado Pero no hay nada Que un poco de fuerza Y voluntad No lo solucione Así que Simplemente Hay que continuar Nosotros Con lo que venimos haciendo Hay que tener toda la fe Del mundo Luego de tanto insistir Pues simplemente Nos apoyamos aquí Finalmente Con el tornillo de banco Para poder presionar Muy bien Porque recordemos De que en cada esquina De este motor Pues simplemente tenía Unos pasadores De anclaje Ahora nosotros Le vamos a colocar Unos pernos En este caso Para que ya quede Todo muy bien A partir de aquí Una vez haberle colocado Sus pernos Simplemente Vamos a proceder Ahora si a realizar Algunas pruebas Rápidas Para este generador Trifásico Como bien Nosotros tenemos Aquí tres terminales Cada uno Lo termine En este caso Colocando Cuáles eran Los de salida Cuáles eran Los del inicio Y recordemos De que al final De esto Nosotros íbamos A tener tres cables Tres que eran Simplemente El inicio De cada grupo De bobinas Y tres que eran La salida De ese mismo Grupo de bobinas Y para esta prueba Muy breve Lo que utilicé Fue un taladro eléctrico Para poder hacer Girar el rotor De nuestro generador Y como era Una prueba Muy breve Lo que procedí Simplemente unir Todos los puntos De la Ya bien sea La entrada O la salida De las bobinas Para poder hacer Así en este caso Un punto común Y establecer Una conexión En estrella Luego de esto Pues simplemente Las tensiones Las tensiones Que me arrojaba En este caso Para cada prueba Eran muy bajas Por ejemplo Entre la fase 1 Y la fase 2 Me dio un voltaje De 1.5 voltios Entre la fase 1 Y la fase 3 Me dio 2.4 voltios Entre la fase 2 Y la fase 3 1.5 voltios Entre la fase 1 Y el neutro 0.83 voltios Fase 2 Y neutro 1.2 voltios Y finalmente Entre la fase 3 Y el neutro 0.82 voltios Es aquí Donde nos preguntamos Cuál es el motivo Por el cual Son tensiones Muy bajas Posiblemente Sea una De las pérdidas Que se puede tener Entre el entrehierro Que vamos a tener Del rotor Entonces Esas pérdidas Pueden ser muy grandes El voltaje inducido No está siendo El suficiente Para nosotros Obtener voltajes Un poco más elevados Porque recordemos Que lo estamos moviendo Como un taladro De aproximadamente Unas mil revoluciones Por minuto No es nada De que el flujo magnético No está cambiando Muy rápido Como si se puede decir así Así que luego De estas pequeñas pruebas Lo que ahora Se planteó Simplemente Fue modificar Nuevamente el rotor Porque estábamos Trabajando nada más En el rotor Con dos polos Así que vamos A replantearnos Que es lo que sucedería Si le planteamos Colocarle dos polos Por cada una De las fases Es decir Tener también Seis polos En el estator Y seis polos En el rotor Entonces Modificamos nuevamente El rotor Ahora si Retiramos ya Toda la jaula De ardilla Nada más Se quedaron Ciertas delgas Que vamos a tener Por ahí Las laminaciones De hierro Para en este caso Impedir las corrientes Circulantes De Eddie Y simplemente Modificamos otra vez El rotor Ahora si Espero sea ya La modificación Definitiva Ahora si Una vez modificado Esto Vamos a proceder Nuevamente al ensamble Ahora si Ya va a ser un poco Más complicado ¿Por qué? Porque vamos a tener Más fuerza magnética En este caso De los imanes Se va a pegar Con mucho más fuerza En este caso Al estator Así que Ahora si Me voy a apoyar Por aquí Si no me equivoco Me apoye de un martillito Para nosotros Poder darle unos ciertos Golpecitos Y al final Todo quede muy bien Anclado Le pusimos un poco De lubricante En este caso Para que el eje Pueda rodar libremente Luego de eso Procedemos por aquí A colocarle sus tornillitos Como ya bien Lo habíamos visto ¿Y esto para qué servía? Pues simplemente Para que al momento De que se esté probando Las vibraciones Entre el taladro Y el generador No provoque En este caso De que se abra Y simplemente Pueda provocar después Ciertos daños Ya sea A la persona Que lo prueba O ya sea También a la misma máquina Ahora si Otra vez Teniendo un poco Más de fe Vamos a hacerle Unas pruebas Muy breves Y muy rápidas Simplemente Lo voy a conectar Nuevamente en estrella Porque es más fácil Colocarle un punto común Y luego Venir entre Los otros terminales Entre línea y línea Ahora si Procedemos nuevamente Aquí con el taladro A darle movimiento Al rotor Y simplemente Vamos a medir Entre línea y línea Podemos ver Que el voltaje Ya ha aumentado Hasta 3 voltios 3.5 voltios Como podemos observarlo aquí Ahora si Ya estamos un poco Más seguros De que al aumentar El número de polos En el rotor Hemos incrementado También Esa variación De flujo magnético Que vamos a tener Para nosotros Poder funcionar Nuestro generador Como bien Ya habíamos dicho Esto se basa Principalmente En la ley De inducción De Faraday Donde nosotros Si hacemos cambiar Un flujo magnético En una unidad De tiempo Pues simplemente Vamos a tener Una fuerza Electromotriz Una fuerza Inducida Ahora si Ya finalmente Dando el visto Bueno Ya procedemos Ahora si A conectar Cada uno De los terminales Del generador En esta cajita De terminales Como podemos observar Nosotros aquí A continuación Para este caso He etiquetado Cada uno De los terminales De las bobinas Porque ya sabemos Que tenemos Un cable marrón Para la entrada De una de las bobinas Tenemos un cable celeste Y tenemos un cable Un poco más claro Que el celeste En este caso Que representan Las entradas Y las tres siguientes Vendrían a ser Pues simplemente Las salidas De cada uno Como cada una De estas plaquitas De la caja De terminales Que yo utilice Están conectadas Entre si Pues simplemente Utilice las superiores Para conectar Los terminales Que vienen Procedentes Del generador Y luego Las siguientes Son las que me van A propitir Ya simplemente Sea hacer Una conexión En estrella O ya sea Una conexión En delta Cada una De ellas Tiene su etiqueta El cual es U1 V1 W1 Esto significa Nada más En este caso Ese subíndice 1 Que puede ser El inicio O entrada De cada una Del grupo De bobinas Luego W2 U2 Y V2 Lo distribuí De esa manera Porque Generalmente En las conexiones De motores trifásicos Se hace de esa manera En este caso Como lo iba a hacer De una manera Diferente Con los cables De conexión Entrelazados Entre ellos Pues simplemente Lo distribuí De esa manera Y ahora si Ya llegó El momento De la verdad Ahora si Ya tenemos Que probar Ahora si Nuestro generador Pero que es Lo que pasó Hubo En este caso Es un mal Etiquete En este caso Para cada uno Del grupo De terminales Provenientes Del generador Así que Cuando yo Lo conecté En delta Simplemente Al darle Movimiento Al rotor Se estaba Haciendo Cortocircuito Por lo tanto No me Medía Una diferencia De potencial Entre ellos Así que Así que Luego de Haber hecho Algunas Modificaciones Haber cambiado Los terminales Provenientes Del generador Ahora si Estábamos listos Para empezar Las pruebas En los cuales Podemos observar Como cambian Los valores Aquí en el multímetro Podemos observar Que primeramente Le hice Para comprobar Nada más De que El problema No era Simplemente El generador Que no estaba generando Simplemente Habían sido Las malas conexiones Como ya dije Provenientes De la salida Del grupo De bobinas Así que Ahora luego De arreglar En este caso Que fue Parte de error Mía Ahora si Ya procedemos A hacerle Una conexión En delta En este caso Para la conexión En delta Lo que más Nos interesa A nosotros Simplemente Son los terminales Que supuestamente Nosotros etiquetamos ¿No? Entonces Tenemos por aquí La primera prueba El cual es La medición Entre la conexión De U1 W2 Y V1 U2 Me da Una tensión De 1.9 Hasta 2 voltios ¿No? La primera tensión Del grupo De bobinas Vamos a observar De que todos Los voltajes Que vamos a tener De aquí en adelante Son un poco variados Luego Entre los terminales U1 W2 Y W1 V2 Simplemente Nos da un valor De 2.5 voltios Como ya les dije Vamos a ver Que en este caso ¿Cuál sería Uno de los problemas El cual está ocasionando De que estas tensiones En el generador Sean No uniformes En este caso De que sean desbalanceadas Luego Nuevamente Hacemos Un acomodo Aquí de los terminales Para medir Finalmente La última tensión Que vamos a tener Entre U1 U2 Y W1 V2 O simplemente La tensión Entre B y C ¿No? Entonces podemos observar Nos da un valor De 1.4 Las tres tensiones Medidas En esta caja De terminales Donde vamos a tener Una conexión En delta Simplemente Están desbalanceadas Ya luego Al final del video Vamos a hacer Algunas hipótesis De que es lo que Pudo haber pasado Ahora ya Una vez realizado Las mediciones En delta Vamos ahora si A quitar esos terminales Y vamos a conectarlo Ahora si en estrella Como ya sabemos Los tres primeros Subíndices Tenemos nosotros Que agregarle Un punto común Ahora si Tenemos nosotros aquí La primera tensión De línea El cual sería W2 Y W2 El cual me da Un valor De 4.7 voltios Como podemos observarlo En imágenes Luego de esto Procedemos nuevamente A cambiar de terminales Ahora si Para medir La siguiente línea Simplemente ahora Entre la conexión De W2 Y W2 Me da Un valor De 3.6 voltios Como podemos observarlo La tensión Está subiendo A medida de que El talado Alcanza su Velocidad nominal De 1000 RPM Recordemos que Estamos probando 1000 RPM En este caso Estamos mediendo Tensión en corriente Alterna Me hubiera gustado Mucho En este caso Poder medir También la corriente Pero Desgraciadamente Este multímetro No tenía Las condiciones Para poder medir La corriente En corriente alterna Así que Luego de esto Medimos las siguientes Otras dos líneas Las siguientes fases Que serían U2 Y W2 Que me da Un valor De 3 voltios Como podemos observar En imágenes Luego de eso Prácticamente ya Habíamos terminado Ya con las mediciones Entre línea y línea Ahora vamos a empezar Entre la medición Entre una fase Y el neutro ¿Si? Entonces Luego nuevamente Cambiamos Nada más uno De los terminales Del multímetro Y lo vamos a cambiar ¿A dónde? A el punto común Luego de esto W2 Y el punto neutro Me da un valor De 2.6 voltios Como podemos observar Se disminuye La tensión Siempre que no se mida Entre línea y línea ¿No? Tenemos en este caso 2.6 voltios Como ya mencioné Podemos observarlo También que tenemos Ese tipo de mediciones Luego cambiamos Ahora si nuevamente Ahora vamos a medir Entre W2 Y el neutro Vamos a tener Nosotros aquí Mientras más Le demos velocidad Al rotor Que vamos a tener Del generador Simplemente Tenemos ahora si Un valor De 2.5 voltios Y dato curioso Que le coloque Aquí al generador Una pequeña En este caso Porción de Tecnopor Para que evite Las vibraciones Y la verdad Es que me funcionó Muy bien Finalmente Venimos lo último Que nos falta Que sería entre W2 Y el neutro Simplemente aquí Ya me da Un valor Entre 3 voltios ¿No? Como podemos observar Hemos hecho Todos los tipos De mediciones Hemos medido Las tensiones De balanceadas Que le hemos visto Entre la conexión delta Y también estamos Mediendo las conexiones Que también tenemos Tensiones desbalanceadas En la conexión estrella Ahora Hablemos un poco más Ya analizando Los tipos de resultados Que hemos obtenido De las pruebas De este generador Que construimos Pues simplemente Para la conexión delta Como vimos Teníamos nosotros También 3 tensiones Desbalanceadas ¿No? Teníamos una tensión De 1.9 Una tensión De 2.5 Y una tensión Finalmente de 1.4 Tengo dos suposiciones Y posiblemente Esas sean Las teorías Por las cuales Tengo tensiones Desbalanceadas La primera Es de que simplemente El grupo de bobinas Final O sea La que te va a tener Más tensión Estaba mucho más cerca A los imanes Que los otros Porque los otros Me quedaron Muy por debajo Y ya luego De rebobinar El último Pues ese grupo De bobinas Como se puede decir Quedó un poco más A la parte superior Y se debe ya A una parte En la cual Si yo reduzco El entrehierro Entre los imanes Que te van a dar En este caso La densidad De campo Con las bobinas Pues simplemente Al reducir ese entrehierro Vamos a tener Mayor inducción Electromagnética Vamos a tener Mayor FEM Entonces Esto puede ser Una de las posibles Hipótesis Que yo manejo En este caso Para argumentar Por qué me quedaron Tensiones desbalanceadas Porque recuerden Que en la primera prueba Nada más tenía Dos desbalanceados O sea Dos me quedaban De la misma tensión Y uno nada más Era el diferente Pero ahora Las tres están diferentes Otro de esos Que manejo Es de que Al momento de que Yo en este caso Coloque el rotor Simplemente No le coloque Unos seguros Para que Las bobinas No salgan De las ranuras Hacia el rotor Y no choquen Con el rotor Eso fue Luego de haber realizado La primera prueba Entonces Una vez que se realizó eso Pues simplemente Lo que pasó Es de que Hubo cierto Intercambio En este caso Fricción Entre unos cuantos Alambres de cobre De un grupo de bobinas Que puede ser ahora El que se ha desbalanceado Simplemente Se quedaron en corto Y luego tuve que Buscar nuevamente Donde estaba el corto Luego de ya haber Rebobinado Luego de haber hecho eso Eso fue la primera prueba Cuando El rotor Aún era muy Tenía un entrehierro Muy pequeño Nada más Recuerden que habíamos Utilizado dos polos Así que Esa es otra de las Posibles teorías Que yo manejo En este caso Para que me queden Tres tensiones desbalanceadas De igual manera Si ya se desbalanceó eso Nuevamente Es algo Que no me va a cumplir En una conexión Estrella Porque recordemos Que el voltaje de fase Que nosotros En este caso Medimos Entre El neutro Y una de las líneas Pues simplemente Simplemente sería Sería el voltaje de línea Dividido en 3 raíz de 3 ¿No? Por ser una tensión trifásica Entonces Lo que ocurre En este caso Es que tampoco Se está cumpliendo eso Vamos a ver En este caso Que posiblemente También sean errores De lo que Se ha ido Sucediendo al momento Del proceso Constructivo De este proyecto De generador eléctrico Trifásico Y así es como Realicé este proyecto Pues fue un proyecto Muy interesante Me gustó mucho La parte De la construcción Analizar los cálculos Los cálculos geométricos Hacer las conexiones Y aunque hay que tener Mucha paciencia Al momento de rebobinarlo Pues bueno Al final Logramos obtener Un generador Generábamos tensiones Ya me estoy planteando Ya de que Si yo le aumento El número de polos En el estator Simplemente Voy a tener mayor fuerza Inducida En cada uno Del grupo de bobinas Así que eso puede ser Un planteamiento Para en este caso Poder nosotros Mejorar este diseño De este generador Para poder Incrementar En este caso La salida de tensión Que vamos a tener Entre cada uno De los terminales Porque si Es un proyecto Muy muy interesante Y me ha gustado Como lo he desarrollado Y bueno Así es como terminamos Y como Concluimos Con esta parte Del proyecto De un generador Eléctrico Trifásico Eléctrico